Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Crusader Kings 2 y seguimos aquí en la campaña multijugador con 95 Torredía. Hola. Y bueno, en el episodio anterior ya visteis que yo, bueno, no lo visteis, bueno, supongo que sí que Torredía os lo enseñó, pero yo os lo enseño porque me siento muy orgulloso. Me quedé con todo este trozo y fuera de cámaras lo que he hecho ha sido ya repartir, hacer la repartición, ¿vale? Para que no lo tuvieses que comer ahora. Entonces, yo lo que está diciendo a Torredía es que ahora mismo voy a estar tranquilito, ¿vale? Y él pues nada con su guerra, así que veamos su guerra. Sí, le queda ya poquísimo. En cuanto que terminemos la guerra, pues podemos hacer eso que hemos pensado. A ver, facciones peligrosas. Se vaya matiendo gente. ¿Contámos lo del imperio? Sí, claro. ¿Cuándo lo guardamos? No, no, cuéntalo, cuéntalo. Bueno, pues nada, hemos estado pensando que cuando llegue el momento de independizarse, ¿vale? Pues crearme yo mi propio imperio, que sería el imperio de Jerusalén. Entonces, lo chulo, teniendo el imperio de Jerusalén, pues sería que los dos seríamos un imperio. Y como ahora en el Europa Universalis de imperio te puedes pasar a cualquier otro tipo de gobierno, pues parece ser que sería una ventaja bastante interesante. Sí, en realidad lo que han hecho es que han creado como tres tipos de gobierno, que son Ducado, Reino e Imperio. Y dentro de eso tú puedes ser un monarca constitucional, un monarca absoluto, un despote ilustrado, ya como veas. Te han sacado 10.000 hombres, Venecia, ¿eh? ¿Dónde? En Creta. Pero ¿de dónde sacan esas cosas esta gente? Yo te aviso. Vale, gracias. Pero bueno, de todas formas, a lo mejor en cuanto que termine ya con esto, se acaba la guerra. Estaría bien. Hombre, mira, ha tenido mi sobrino o un hijo. Vale, ya está, se acabó la guerra. ¿Se acabó? Perfecto. Sí. Les ha dado igual. ¿Ah, sí? Vale, bien. Les ha dado exactamente igual, sacarse lo que quisiesen sacarse. Pues perfecto, ampliación. Muy bueno, muy bueno. Vale. ¿Y qué más cosas? ¿Qué más cosas podemos hacer? Vale, podemos usurpar el Ducado de Creta, que lo voy a hacer ya. Ok. Y voy a destruirlo. No, nada, se lo voy a dar a alguien. No, me lo voy a quedar yo. Sí, me lo voy a dar. De momento me lo voy a quedar. Así que nada. Bueno, pues podemos poner a hacer eso. Vale, cuando quieras. Vale, voy a... Hola, hola, hola. Podría crear el reino de Mesopotamia. Sí, no, sí, puedes crear muchísimas cosas. Pero si, una pregunta, si creas el reino de Mesopotamia, ¿mis propios vasallos podrían hacer guerra de llibre por ellos mismos para ir ampliando los territorios? Sí, pero claro, te pone... Bueno, pero... Claro, me expongo a tener otro reino más. Claro, sí, exactamente. Vale. Pues nada, nada. Bueno, voy a alcanzar otra independencia para que se reinicie el contador, a ver si todo sale bien. Veamos, vamos a ver. 69. A ver, hermano amada, la pasea contigo, bla, 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 bla. Pues que sepas que no se reinicia. Espera, espera, espera. Tranquilo. Espera, dale, esperemos un mes. ¿Esperamos un mes? Sí, dale caña a tiempo. Vamos a hacer ahora un torneo conforme hemos quedado libres del yugo. Vamos a darle. Vale, ahora me salen mis facciones peligrosas, pero bueno. ¿Ah, sí? ¿Por qué, eh? Porque el equilibrio de poder, por así decirlo, se ha roto. Al estar tú, es como si se hubiese roto el equilibrio de poder. Vale. Ya te digo que no he ganado más vasallos, o sea, no tengo más levas de los vasallos, por lo tanto, los 20.000 hombres que tú sacabas, eh... No, y esto tampoco es el reinicio, parece. Bueno, pues lo que podríamos ir haciendo ahora son alianzas. ¿Qué te parece? Hombre, yo voto por estar un rato más juntos y cuando esté a punto de caducar, pues ya sí que lo hacemos. Pues venga. Espera, solicitar invasión, solicitar vasallización. ¿Te ha llegado? Sí. Vale, lo que pasa es que no mucho más, porque acuérdate que estamos al 69%, eh. Sí. Y eso es muy peligroso. Bueno, también se podría hacer otra cosa. Una cosa... También se puede hacer otra cosa. Que me acabo de... Se me acaba de ocurrir. Que es lo siguiente. Ahora mismo esto lo estamos haciendo por Jerusalén. Ajá. Pero, eh... Oh, qué bien. Si ahora mismo tú, eh... Por cualquier circunstancia... Si ahora tú ahora mismo, por ejemplo, coges Siria, ¿no? Sí. Y lo creas como tú este principal. Sí. Eh... Ya sé que te puede ya darle independencia, creo yo. Y creo, eh. No estoy seguro. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso sí que no lo he entendido. Sí. Entonces, ahora mismo tu título principal es Jerusalén. Entonces, si forma parte de mi reino, no te puedo yo conceder a ti la independencia. Pero, a lo mejor, si tú tienes de principal el de Siria, que no va a formar parte de mi reino, yo creo que en toda la partida, eh... Si tú tienes el reino de Siria, a lo mejor sí que te lo puedo yo conceder. O sea, te puedo conceder la independencia. Pero poniéndome como principal el de... Perdón, es que yo quiero que mi reino sea Jerusalén. Sí, bueno, pero luego vuelves, claro. Ah, vale, vale. Sí, esto es como un cambio de cómo. O sea, puedes estar constantemente cambiando de título principal si quieres. Ah, vale, vale, vale. No importa, eso entiendo. Sí, y además no... Ah, mira, saco imperios a Annex en otro territorio. ¿Sí? Mm. Están fuertes, eh. Madre mía, Inglaterra. Sí, Inglaterra. A ver si tiene alguna revuelta. Que tú das miedo, eh, con el Imperio Latino, tío. Bueno, tampoco tanto. Uf, uf, uf. Das muchísimo miedo. Vale, yo voy a ver cómo está mi pasallo de contentos. A la que peor llevo es a la señora Felicia Taparelli, duquesa de Génova. Yo la verdad es que no tengo ni idea de cómo llevar los pasallos. Pues sería un buen punto mirarlo porque... Bueno, yo ahora es que al menos tengo que mirarlo para enseñar al menos algo. Mira, te voy a conceder una niña para que la cuides. Venga, va. Te cuido a quien haga falta. ¿Cuántos años tiene mi hijo? Cero. Muy bien. ¿Y este se me va a morir? Voy a tener una regencia. No me va a morir las regencias que me bajen la autoridad de la corona. Sí, sí, sí. Va, espera, espera, espera. Un momento que me acaba de salir aquí algo. Vale, un momento. Vale, sí, sigue, sigue. A lo más excelente despota, tu sabiduría, bla, bla, bla. Yo le pondría fin a una pequeña conspiración. ¿Estoy conspirando contigo o algo? No. Lo voy a dar a aceptar porque me lo estás pidiendo tú. Espera, espera, espera. Que se me acaba de quedar esto un poco en el limbo. Páralo, páralo. Está parado, está parado. Está en pausa. Vale, espérate, a ver si se carga. Se me queda esto un poco en el limbo. Es que le he iconizado un momento el juego. Pero se me acaba de quedar en el limbo. Ah, vale, 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 vale. Pues creo que te has caído, ¿eh? Sí, ¿te lo pone? No, pero nadie puede reanudar a la partida hasta adentro, pausado por Torredía. Eso es lo que me dice. Vale, pues pausa. Espérate, ha pasado un año ya, ¿no? Porque como se va grabando anualmente, pues podemos... Yo estoy en 4 de noviembre de 1376, ¿eh? Uff. Vale, espérate, otra cosa. Entonces no puedes quitar la pausa. Sí, sí la puedo quitar. Ah, vale, pues espérate a que pase un año y recargas. Sí, lo que pasa es que tu emperador puede hacer lo que le dé la gana. Ah, mía, mía, ya, ya, ya está. ¿Sí? ¿Ya estás? ¿En qué día estás? ¿Qué tiene la fecha? No, 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 ya está, ya está. Que se me ha caído directamente. Ah, vale, vale, vale. ¿Guarda aquí? Sí, guarda, guarda. Vale, eh, cortamos un momento, ¿vale? Y ahora volvemos. Bueno, chicos, ya estamos aquí de vuelta. Hemos tenido un pequeño problema. Se ha desigualizado torredía, pero el juego no se había dado cuenta. Y estaban pasando muchas, muchas cosas. Sí. Y aquí me acaba de saber un evento que es una invitación. Mi señor, hemos recibido una invitación para visitar el gran monasterio de Cluny. Podría resultar un viaje muy interesante. La abadía de Cluny ha adquirido una gran relevancia y poder desde que el duque de Burgundia le otorgó la independencia en el 910. Sometida ahora solo al Papa y respaldada por extensas tierras, así como donaciones generosas, es un gran centro de riqueza y conocimiento. La iglesia de la abadía es la más grande de Europa y ni siquiera las grandes catreres de Roma o Constantinopora la igualan. Puedo aceptar y pierdo desde oro o puedo declinar y pierdo piedad. Pues aceptamos. Acepta, acepta. La invitación. A la targaña. Venga, vamos a darle. Vamos a poner velocidad 3 a ver si aguanta y si no, pues 2. Es lo que hay. Eso es, eso es. Vale, a ver, seguimos con eventos. A ver, la abadía de Cluny. Así que esta es la famosa abadía de Cluny. La gran iglesia destaca majestuosamente sobre un extenso complejo de edificios. Los cultivos que la rodean son ricos y fértiles, con campesinos que se afanan para llevar los frutos de la tierra a las arcas del monasterio. Se ven muchos monjas de aquí para allá y también una o dos monjas. Se respira a un ambiente de aprendizaje, piedad y poder. Este lugar goza de apoyo directo de los reyes y nobles poderosos, por no mencionar al Papa y a ver qué puedo hacer. He de estudiar la grandiosa arquitectura que alberga. Puedo ganar aprendizaje. Puedo ver la biblioteca. Puedo ganar el rago erudito y aprendizaje. Luego pone, no cabe duda de que estos monjes comen bien. Puedo ganar el rago de... No, hedonista. Ah, hedonista. O intriga. Y luego, he venido aquí para rezar. Puedo ganar... Tiento de piedad y aumento de la punición del templo. Pues voy a darle a la biblioteca a ver si salgo erudito. Muy bien. Dale, dale. Vale, pues de momento no me sale nada, así que yo supongo que no. Que no haber salido erudito. Ah, sí, sí, sí salió erudito. Perfecto, perfecto. Muy bien. Oye, ¿sabes que tenemos la autoridad moral al 100%? ¿Verdad? Ah, sí, bien, perfecto. Es que claro, ahora asomamos la leche. Canterbury, Jerusalén, Santiago, Roma, Colonia, religión organizada. Sí, y la victoria es en guerras santas y en todo. Pues sí, pero tenemos guerras santas perdidas. Porque seguramente serán tontos de estos que luchan contra los tenguilistas y tal y los ortodoxos y todos estos. Ah, vale, vale, vale. Bueno, digo tontos básicamente porque se los cargan a todos. Sí, 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 sí. Oye, pues mira, se va a crear también puede que el reino de Rusia. Está creciendo mucho, Rus. Sí. Hombre, pues empezar luego con el grupo de adversarios con Rusia, con el reino ya hecho, tela, ¿eh? Sí, sí, van a estar bastante poderosos. Mira, yo de levas tengo 70.000. ¿70.000? Yo tengo 20... 28.000. A ver, se ha recibido un mensaje de sobre acabar un complot. Y yo puedo encarcelar a alguien. Te puedo encarcelar a ti. ¿Por qué? Ya no. Por lo del complot seguramente. Ah, por el complot. Vale, vale, vale. Joder, mira, el de Hungría está conquistando todo, tío. Qué bestia. ¿Está conquistando todo? Sí, sí, ahora está conquistando aquí un territorio que es de los... Que es independiente. Ah. Split se llama el territorio. Pues mira, que lo conquiste. Más territorio para mí. Oye, a ver si podemos ir a velocidad 3, que me vendría muy, pero que muy bien. Y vamos a ver cómo están los vasallos. Que los vasallos en principio estén a todos contentos, menos a la duquesa de Génova. Correctísimo. Oye, para celebrar nuestra victoria voy a celebrar un gran torneo. Ah, yo ya lo hice. Claro, como gobernante independiente. A ver, ¿qué te pasa a ti? Pues sí, parece que nos llevamos bien, ¿no? Oye, quiero nombrar a un regente para cuando... Para cuando se muera mi rey. Porque voy a estar muchísimos años de regencia. Entonces, ¿a quién debería hacerlo? ¿Algún hermano? ¿Algún primo? ¿A quién? Pues podría nombrar... Nombrarme a mí. Si puedes. Qué buena idea, tío. ¿Te puedo conceder a ti un título hacendado? No creo. ¿Hay título hacendado? No, no me deja. ¿No te deja concederme título honorífico? No. Declarar guerra, enviar regalos, concertar matrimonios, ponchales... No, nada. Pues entonces... No lo sé, pues. ¿Qué tal mi... El esposo de tu hija? ¿El esposo de tu hija? El que está matrilinealmente. Vale, el matrilineal creo que era... Este. Este, hombre, no está mal. Es... Bueno, a lo mejor es que... A lo mejor por ser con... Bueno, a lo mejor te mata al hijo. ¿Me podría matar al hijo? Sí. Pues nos llevamos bastante bien. No, da igual. Pero aún así... Como es un comple... Un tejedor de redes a lo mejor dice... Pues mato a este... Y el hijo que tenga con mi esposa... Es el heredero. Entonces, a lo mejor... No sé... A ver quién hay vivo de tu familia. La verdad es que es complicado, la verdad. Sí, lo digo porque la regencia de más va a ser de muchísimos años. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Cero. Tiene cero. Ah, no, ya tiene uno. Perdón. 29 de diciembre nació. Bueno. Entonces, eso está muy bien. Y si no, ¿quién va a ser el regente? Eso es lo que no sé. ¿Quién sería el regente? Pues posiblemente la madre. Ah, la madre me serviría. Si es la madre, sí. Sería como la reina madre. Oye, tú... Nombrar a ella regente. Tu hijo se ha convertido al levantino, ¿eh? Pero, hombre, no haberla dejado. No, no, no. Que no. Que es que me ha salido el evento. Ah, automáticamente. Sí, sí, sí. Ah, pues no pasa nada. Si esa es una... Es... Nah, da igual. Esta es una de mis hijas menores. Así que me da igual. Ah, vale, vale. Y te da igual. De hecho, la voy a casar ya con un rey. Y ya está. Ya está casado. Me equivoqué. No pasa nada. A ver, ¿cómo vamos aquí de religión? Sigue siendo Suni. Oye, la velocidad 3 no puedo ponerla, ¿eh? Al final se acaba cambiando. Nah, no te preocupes. Dinastía... Riesgo de revuelta. ¿Esto es mío? No, esto no es mío. Pues no tengo mucho riesgo de revuelta en general. Yo sobre todo son facciones que hay aquí, que... Que tienen delirio de grandeza. Ah, lo que sí que podría hacer es enviar a este señor... Mejores relaciones... Con... Aquí, a Genova. Venga. Vale, pues nada, nos quedan 5 minutitos y estamos bastante tranquilos, ¿no? ¿Esta vez? Sí, sí, sí. No, y déjalo, déjalo. Bien. Estamos también un poco tranquilos. Está bien, está bien. A ver, el conde Gerlach de Nuremberg intenta usurpar mi título. Intenta sobornarlo, date una oferta, prea 10 de piedad... Y mejor pasar de intento a sobornarlo. Total, ahora me suena la pasta. ¿No ves que antes un emperador me ha dado mucho dinero? Sí, un emperador X. Gobernante soltero. ¿Agen? Pues venga. ¿Se te ha muerto la esposa? Sí, otra vez. Joder. Pero estaba muy vieja, yo la veo muy vieja. 46 años tenía. Ah, pues mira, por lo menos ha cumplido su objetivo. Sí, 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 sí. Procrear. Eso lo ha hecho muy bien. Pues búscate una buena regente. ¿Y si me busca una duquesa? No, no te busques duquesas. ¿Por qué? Vos que tienes una tía que sea justa. Que sea justa. Justa, generosa, la mejor. Y la nombra regente. Moderado, justo, sociable, engañoso. Uy. Generoso, justo, amable, valiente, tímido, erudito y complotador amateur. Sociable, paciente, humilde y justo. ¿Qué te parece? Pues que tiene 10 años. Hombre, sí, aguanta tu tío 6. Justo, honrado, amable, valiente y complotador amateur. ¿Te parece bien? Bueno, sí. Espera, espera. Ah, no, esto es una niña. Ahí está, con esta, con esta. Dios, Inglaterra está demasiado fuerte. Pero la de la dinastía de los capetos. La dinastía es francesa. La dinastía de los capetos. Sí. Ah, no, ¿con qué edad se ha muerto la chica? Con 47 años, pobrecica. Era joven, ¿eh? Era joven y bella. Sí. Título honorífico, regente nombrado. De este modo, subiré la opinión de ti en 20. Venga. Esta dinastía lluvida les ha llevado a la quiebra, tío. Mejor, mejor. A ver quién fue el que era, creo. De que era la guerra por Arabia. Ir a fundador de la dinastía. Es que Arabia es muy poco de Arabia. Por Bagdad. Ala, ala, espérate, que están saliendo... Uh, todo lo que sale aquí. Tirenaica. Han salido rebeldes y de todo. De todo. El Cairo. Joder, han salido campesinos asquerosos. Medina. Eso sí que es pequeño. Ah, no me apetece ir a por los campesinos. Por Siria. Bueno. Vamos para allá. ¿Dónde está? A ver. Uf, esto me pilla muy lejos. Ostras, por cierto. Puedo mejorar el castillo. Estos son de facto, de facto, de facto. Puedes mejorar el castillo o mejora cosas. Lo que pasa es que estoy por declarar a la guerra santa por Medina, ¿vale? Pero después me da miedo de que la revuelta se acabe, como me hacen siempre. Sí. Y esas cosas. Así que creo que voy a ir a por las apásidas. Tíralo, tíralo. Basora. Me voy a quedar con Basora, que así ya tengo acceso ahí. Tendré puertecicos buenos. Venga, va. Por Basora. Envío. Pero lo vamos a dejar para el siguiente episodio, ¿vale? Porque esto se va a acabar aquí. Bueno, chicos. Vale. Si queréis ver los episodios, el episodio anterior, lo tenéis que ir al canal de Torrería. Lo tenéis en la descripción. Y como siempre os digo, los episodios impares. Empezando por el 1. En el canal de Torrería. Y los episodios pares en mi canal. Creo que lo he dicho bien. Impares en el tuyo, pares en el mío. Sí. Perfectamente. Muy bien. No, no. Es al revés. Es al revés. O sea, impares en el tuyo. Eso es. Y pares en el mío. Vale, vale. A veces me lío. A veces me lío. Bueno, pues nada. A deciros que espero que os haya gustado. Like, favoritos, comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Adiós.